ayer en la noche estaba dándole mantenimiento a mi pc donde un experto en computadoras porque casi se me explota en directo de tanto polvo que tenía de repente me llega este vídeo que lo que ya tengo lo que decirte aquí ha vuelto el más legal de todo free fire más legal que dominio tokyo y luai y vuelto y hasta con un nuevo nombre ya no es con dor y en de ahora es bingor y este te recuerdo que el último pv que hice contigo me ganaste pero esta vez ando más insano con mi poder si no mira el dios de los francos que no falla un solo tiro a la cabeza quiere enfrentarse contra mí ahora sí tengo mi pc lista para demostrarle a pingori mi nivel con la m10 14 así que deja tu hermoso la en este vídeo suscríbete al canal que ya falta poco para llegar a los 600 mil suscriptores y no se te olvide comentar quién crees que gane este pp lo que es mi gente que lo que es lo que andamos activos por aquí ando con el condor y mi viejo amigo condor y me escucha escuché de yahoo te escucho bien fuerte y claro oye tú te acuerdas eso de una vinice al elido dice el inicio inicial ando con un lido aquí me estás quedando la sala para de tontero lo que habla con condor y que condor y está muy malcriado ahí me anda retando públicamente el capo de pp tú viste el vídeo que lo viste por ahí es un fresco vamos a ver con dory que lo que te pasa con dory con tu papá están todas las armas bien ahí bien ahí ya o sea que tú no lo jugador de m10 14 ya lo oyeron a tu casa con dorito adiós activa el 100% condor y que te voy a detonar vamos a ver si es verdad vamos a coger el m10 ahora porque hay que va a haber problemas cuando yo cojo el m10 es más voy a coger dos m10 dos voy a coger en vez de una ahora aquí no sale m10 no sale no sale m10 no sale m10 cintita ya ya chévere ahora sí viene lo chido condor y tú no se cansa de cuántos golpes de mí condor y que usted me anda retando todo el tiempo no hombre condor y que lo que le está pasando la tercera la vencida la tercera la vencida la tercera la vencida bueno si yo gano lo único que yo espero que tú te rapa la cabeza así ya jajaja jajaja puede ser puede ser puede ser ala m2 ala m2 Muy, muy fácil mi Condori, muy fácil. Espera, espérate, es el que se calienta, es el que se calienta. Oh, se calienta, dice tú. Hola. Bueno, mi gente, Efe en el chat por Condori, señores. Que me retó públicamente y dice que es el jugador más legal. El más legal, el más legal. No, Condori, no, 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 Condori, no me estoy divirtiendo. Te estoy jugando a jugar 1%. ¡Vamos! Esto es lo que te confiero, pa. Y eso, que tengo un nuevo corte, y tengo un nuevo... Bueno, ¿qué nuevo corte? Un nuevo tinte en la cabeza, me puse amarillo para ti, pues. ¿Qué guapo? Yo sabía que te iba a ganar. ¡El diablo! ¡Hala, hala, 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 que estamos insani. No, no, pero dame un segundo, dame un segundo. ¿Y qué fue eso, Condori? Y hasta yo quiero saber. ¿Y qué fue eso? ¿El qué? Estamos insani. ¿Insanity? Sí, estamos insani. Tú sabes que cuando a mí me oye, cuando a mí me pone en serio, es que yo me pongo más serio todavía. No, 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 no. No, 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 ya. Ya te voy a hacer. Te voy a hacer. Es que ahora, vamos a jugar al 100% ahora. Así se habla. Ahí voy, ahí. Puedes ver todo. Puedes ver que estás ahora mismo con M10. Cuando salgas puño, está aquí a esa actitud. Tú puedes ver todo ahí que lo que tú tienes es un mapa. Lata, que no sale todo acá, toda la información, ahora es con M10, si estás con un puño me sale que estás con un puño. Creo que tú tienes, ey. ¡Hala, ya me dio miedo! Ahora entiendo por qué te llaman el rey del M10, o sea que no fallan nada, ¿no? ¡Diablo, Dios mío! ¡Ahí te voy, San Pedro! Ahora me llaman el rey del Franco, el rey del Franco acá. El rey del Franco. El rey del Franco, ¿no es verdad? El rey del Franco, ok. El rey del Franco. Diablo, usted me salvó Condori y fue a Chepa, pero nada, tranquilo, cara que esto se va a poner bueno. ¡Huele a venganza! Ustedes van a ver ahora lo que vamos a hacer con Condori. ¡Es mi venganza, Spanky! Vamos al flow, mi Condori, venga. Dele para acá, Condori, venga. Dele para acá, dele para acá, dele para acá. Caraca, ahora usted no se me va a salvar. Asoma la cabecita, asoma la cabeza. Asoma la cabeza. Tranquilo, que... Tú sabes que tú no la puedes sacar delante de mí la cabeza, porque tú sabes que yo nomás doy rojo. Ajá. Cuida, 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 cuida la cabeza, cuida la cabeza. Cuida la cabeza, cuida la cabeza. Tranquilo, mi King. Cuida la cabeza de Yahu. Cuida la cabeza. Cuida la cabeza. Cuida la cabeza, cuida la cabeza. Cuida la cabeza. Cuida la cabeza. ¡Hala! Para tu casa, papi. Adiós. Es hacker. 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 Y lo mantengo y lo sigo manteniendo. Y estoy diciendo la verdad. Es hacker. Es hacker. Es hacker. Es hacker. Hey, no estoy manteniendo... Yo estoy diciendo la verdad. Es hacker. Es hacker. Es hacker. Hey, hou, hey, yeah. Es hacker. Hoy, te revisen la PC de Yahu. Es hacker. La que revisen la PC de Yahu. El hacker lo pide el tío de Selinkan. El tío de Selinkan está que revisen la PC de Yahu. Es hacker. Yo pego igual que los hackers Eso es lo que pasa Yo soy el más acusado de la región El sueño de todo el mundo Es que a Deyaboo le van en la cuenta Bueno, de todo el mundo no, de la mayoría de mis enemigos Eso es verdad Venga Condorio, venga, que esto se va a poner bueno Cómo se cuida, cómo se cuida Venga mi Condorio, venga Le di un tiro ya A ver, a ver, a ver, estoy concentrado Estoy concentrado Venga Condorio, mi King No Te fui, te fui, te fui Tranquilo, mi King Sarra, respetala, Ranma Tranquilo, que esto se va a poner bueno, mi King Confía en mí A ver, ya, voy a poder dar lo mismo con la Con la M10, ya La M10, como que, no sé Como que El hacker no funciona muy bien Con la M10 Es muy lento El hacker no te funciona Con la M10 No, no, como que no sé Tiene algo El hacker tiene en contra Algo del M10 Es que el M10 es para hombre Eso es lo que pasa con Dodori A ver A ver el rey de los francos, ven con tu francos, vamos a jugar, ven como hombre, ven el rey del francos y el rey del M10 aunque el M10 es para hombres, no, ya va a ser hacer ven con Doris, que te vuelve la cabeza es muy rápido, el de yagú es muy rápido es demasiado rápido, a tu casa papi a tu casa gorda revisenla urgente, revisenla en la PC revisenla en la PC revisenla en la PC revisenla en la PC la M10 que tienen que revisarme a mí esa es la que tienen que revisarme a mí el porqué que yo pego tanto con ella sean sinceros, que jugador pegue igual que yo con el M10 14 nada, no hay, no existe mira, que vieron, ni con el SACs pego, o sea, ni el SACs pego es que la M10 para hombre ala este ni con el SACs ala para tu casa baby, para tu casa con Doris repete al rey supremo de la M10 14 todo rojo yo no soy hacker yo no soy hacker, yo no soy hacker yo lo que soy una inspiración con la M10 14 sí o qué gente sí señor pongan F en el chat y por favor, los que están viendo lo que están viendo ahora mismo pongan F en el chat F pongan F por nuestro hermano con Doris un soldado caído franco ven con tu franco el rey de la m10 como porque tu me pegaste ese tiro mi condor y porque dame tu sensibilidad pásame el macro ahí crack pásame ese más crédito tranquilo nadie se ha dado cuenta tengo un cambio vamos a ver cuál pega más con el franco voy a jugar con el m10 claro hermano yo soy el rey del m10 tengo que coger franco vamos al flow tremendo jefe así me gusta me vale me vale vengo quien sea ven yo voy con mi m10 ven vamos a ver la que tu pega vamos al flow ven mi king ven ven que te voy a enseñar el verdadero nivel de un rey a ver 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 no asome la cabeza no asome la cabeza porque te la bajo te la bajo también te la bajo la ciencia el franco el pego un chico el franco pero se me está salvando pero tranquilo tranquilo mi condori tranquilo que yo ahora yo te voy a enseñar que lo que conmigo ahora hoy 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 me van a tocar la flauta ya verás Juan papá ya a ver ya vende ya vida ya vende y abu acción yo en el buen estaba y un spouse regalándome lo que me lo pega como quiere es saliendo de la pared vamos a jugar el pasivo entonces en control con honor hasta el final vamos al flop mira oye que lo que con dole dale para acá ven que esta sala no la voy a perder llévate de mi ver mi king ven ahi voy 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 ver mi king ven que esta sala no la pierdo yo a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh me esta bien no se puede saltar a través de no no esta ver mi king ver mi king no queda todo rojo no queda todo rojo ni que fallaba con la M10 no falle no fallaste pero de amarillo ven mi king ven ahi estoy ahi estoy ahi la bestia ven ven mi king ven que yo no voy a perder la sala esta perra esta loca ahi oye un balazo que me de todo rojo en la cabeza me baja un balazo todo rojo y nada mas nada tranquilo mi king aqui esta el rey aqui esta aqui esta el rey aqui esta el rey aqui esta el rey aqui esta el rey como se es verdad que tu pega pero ven 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 mi king ai con su franquito porque lo que quieres detonarme es lo que quieres detonarme si lo q quieres detonarme No tenía pared, no tenía pared, no tenía pared. No loco. No lo creo, madre. Es como yo me dejo perder este pdf, de todo. No, pero en verdad, mi respeto es de Yahoo. En verdad eres el rey de la M10. Mi respeto es de Yahoo. Escúchame, escúchame. Como esta es la primera sala, es verdad. Vamos a hacer fácil y sencillo. Si este video llega a 50.000 likes, jugamos a la revancha tú y yo a pura M10 14. Si, sin Franco. Si, sin M10. Ya, ya, vale, vale. Que llega el video, que llega la meta. Porque yo también voy a montar un hack que pegue todo rojo, que sea más rápido. Para que agarre ahí, para la M10. Dale, gente, oigan. Hagan lo posible para yo darle la revancha con Dory. Hagan lo posible para yo darle la revancha con Dory. Que se ha vuelto el rey del Franco. Oigan, el rey del Franco. No falle un tiro. 50.000 likes en este video. De Yahoo vs. Condori. Apura M10 14. Pepe de hombre. Ok. Apura M10. Apura M10. Nada de Franco. Otra cosa, gente. Que no se le olvide. Que ahí abajo en la descripción le voy a dejar el link del grupo. Donde yo me doy 1 vs 1 con mis seguidores. Entra en el grupo de WhatsApp. La batalla linda de descripción. Condori. ¿Qué tenemos pendiente tú y yo? Después lo puedes ver. Ah, después eso puede ser. No sé. Una batallita ahí como. Oigan. No sé si has visto ahí. Condori y yo. Oigan. Condori y yo vamos a hacer una batalla en TikTok. La vamos a hacer en esta semana. La podemos hacer como el sábado 21. O la podemos hacer el viernes 20. Condori y yo. Así que estén atentos. Allá abajo voy a dejar el TikTok de Condori. Para que ustedes vayan allá. Para que estén atentos. Así como. No sé si has visto ahí. Si yo te gano la batalla. Mira. Si yo te gano la batalla. Si te gano la batalla. Yo, Condori. Entonces tú te vas a poner un huevo a la cabeza. Y te vas a poner mi nombre en la frente. Te vas a poner. Claro. Soy de déjà vu. Va. Sí. Ya. Ya. Ya ustedes saben. Recuerden. Tenemos una batalla con Dori y yo. 50.000 likes para la revancha. Así que hagan lo que tengan que hacer. Y se me cuidan. Ya ustedes saben. Hasta la próxima. Si. Dios. No. No te, no, beefas. Smoke till I'm high. Castle on the hill. Wake up in the sky. You can't tell me you're in blah.